La selección nacional de Guatemala debuta hoy en la Copa Oro y en este video te daremos detalles sobre el debut de la selección guatemalteca en la máxima competición del fútbol de CONCACAF La selección chapina se mide ante Cuba y en este video te daremos todos los detalles Mi nombre es Fabricio Guzmán, comenzamos con este video Bueno pues señoras y señores, la selección nacional de Guatemala tiene su primer partido de la Copa Oro La selección guatemalteca está ubicada en el grupo D en donde se encuentra la selección de Canadá, la selección de Cuba la selección de Guadalupe y la selección guatemalteca Guatemala tiene su plantel totalmente completo cuenta con todas sus figuras la única baja importante sería Oscar Santis aún así la selección guatemalteca tiene el plantel al 100% y esto Luis Fernando Tena lo sabe mientras que la selección de Cuba aunque presenta algunas bajas bastante sensibles por supuesto que también lleva lo suyo jugadores que pueden sorprender dentro de la selección cubana y dentro de esta Copa Oro por lo cual será un partido bastante complicado El partido debut de la selección nacional de Guatemala será como lo mencionamos ante la selección de Cuba en la Copa Oro este partido se llevará a cabo en el estadio del Inter de Miami y por supuesto su ubicación es Miami, Florida además de ello el partido será transmitido por ESPN y Star Plus únicamente por ahí así que si quieren ver el partido sintonicen ESPN en Guatemala y también Star Plus además de ello hay que resaltar de que el partido inicia a las 18.45 horario guatemalteco esto significa a las 7 menos 4 para nuestros hermanos que nos ven desde Estados Unidos recordarle que la Copa Oro será transmitida por ESPN, también por VIX y por 2DN así que sintonicen esos tres canales ya que en uno de esos tres pasarán los partidos la selección guatemalteca aunque no ha mostrado un once oficial probablemente salga de la siguiente manera analicemos el once posible de la selección guatemalteca en la portería estaría Nicolás Hagen la pareja de centrales sería José Carlos Pinto y Nicolás Amayoa por extremo por izquierda jugaría José Morales por extremo por derecha jugaría Aarón Herrera la pareja de contenciones sería Oscar Castellanos con Rodrigo Sarabia mientras que el medio campo ofensivo sería para Alejandro Galinto por el extremo izquierdo jugaría Carlos Mejilla por el extremo derecho jugaría Nathaniel Méndez Lank y como centro delantero jugaría Rubio Rubí ese es el probable once de la selección nacional de Guatemala hoy ante Cuba veremos si si será esto o si habrán cambios de último momento lo cierto es que Luis Fernando Tena está pensando en si poner de titular o no a Nathaniel Méndez Lank esto porque tiene que acoplarse todavía a la idea de juego de Guatemala aunque su progreso ha sido bastante positivo según palabras del profesor Luis Fernando Tena lo cierto es que independientemente del once que use Guatemala lo que esperamos acá en Fútbol Get Sale y creo yo que todos los aficionados guatemaltecos es que gane la selección chapina ya que es un partido bastante importante Guatemala por primera vez está en una Copa Oro después de más de 7 años por primera vez está en una Copa Oro de manera en donde sí clasificó en donde sí hizo su proceso para estar porque yo a mí no me gusta contar la Copa Oro del año 2021 porque nos invitaron esta es la primera vez en que vuelva a estar Guatemala después de 7 años después de la suspensión vuelva a estar Guatemala en una Copa Oro y la verdad es de que yo estoy bastante emocionado y creo yo que el pueblo de Guatemala también desde que la Copa Oro se llama Copa Oro porque anteriormente se llamaba Norseca la selección chapina tan solo ha ganado 5 partidos una cantidad muy baja de partidos hoy tenemos que sumar otra victoria hoy tenemos que cambiar el rumbo de la estadística guatemalteca dentro de la Copa Oro tenemos un saldo muy negativo y lo cierto es que no somos favoritos para ganar la Copa Oro no somos favoritos para llegar a semifinales pero esta es la oportunidad para volver a los cuartos de final y es un objetivo principal que tenemos el día de hoy y esperemos de que todos los jugadores estén enchufados en buscar la mejor clasificación dentro del grupo para tener los mejores rivales en la fase de cuartos de final y así soñar ya después con semifinales con final, etc. pero el objetivo principal es pasar de fase de grupos y este partido contra Cuba es vital si me preguntan mi pronóstico yo considero que la selección guatemalteca ganará con un marcador de 2 a 1 aún así la selección de Cuba posee muy grandes elementos y le deseamos suerte a nuestros hermanos cubanos de verdad, ustedes tienen un proceso bastante respetable pero mi país es mi país y yo quiero que gane la selección de Guatemala si en dado caso no puedes ver este partido a través de televisión recordá que en Fútbol Quetzal en YouTube estaremos teniendo la reacción del compromiso así que si te interesa ver mi reacción del partido recordá que puedes sintonizar la señal de Fútbol Quetzal en vivo en YouTube de manera totalmente gratis si te está gustando este video te invito a que dejes tu enorme like que te suscribas a este canal porque estamos, miren, así, así de llegar a los 90 mil suscriptores estamos a 1500 suscriptores de llegar a esa meta que tenemos para fin de mes si ustedes se suscriben de verdad se los agradecería eternamente si nos estás viendo en Facebook y no estabas suscrito a nuestro canal de YouTube te invitamos a que busques en YouTube Fútbol Quetzal ahí te va a aparecer el canal y suscríbete al canal estamos así de llegar a los 90 mil suscriptores y la meta al final de año son 100 mil así que si te suscribes te lo agradecería de todo corazón pero bueno amigos dejame en los comentarios cuál es tu pronóstico para este partido ¿ganará la selección de Guatemala? ¿ganará la selección de Cuba? ¿o será un empate? y por supuesto también dejame saber cuál es tu once cómo crees que vaya a salir la selección guatemalteca o cómo te gustaría que saliera la selección chapina recordá que siempre te leemos en los comentarios y antes de despedirme de este video quiero enviarle un fuerte abrazo a todos los miembros del canal un saludo a Jorge Roblero a Daniel SP a Jaime Leiva a Yatus Studio Edwin Solano a Héctor Zúñiga Lugares y Locuras de Guatemala Miguel Ángel Pérez Raza GT Estuardo Cotto Pasión 502 Top Notch Roofing LLC y a César DJ Gutiérrez muchas gracias a todos por apoyar el canal y por ser miembros del mismo Este video está patrocinado por Construye con Moisés el mejor canal de remodelación de casas americanas apoya a Fútbol Quetzal así que suscríbete a su canal para apoyar nuestro canal y además ver el mejor contenido sobre remodelaciones de casas Pero bueno amigos este es el video del día de hoy como siempre suscríbete al canal deja tu like y activa la campanita de notificaciones recordá seguirme en mis redes sociales aparecemos como Fútbol Quetzal en Facebook y en Instagram y en mi perfil personal como Fabricio Quimbajo 343 y ahora sí sin nada más para llegar me despido esperando a que gane mi bella Guatemala nos vemos en la próxima con un nuevo video hasta pronto que Dios los bendiga ¡Suscríbete al canal!